Ochoa Qué dura barrida, esto merece el menos amarilla Buena El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla Atentos señores, que este no es un centro Este me parece que va a dar el chito al arco ¡Vete pa' acá, güey! Oh my gosh I'm bamboozledo He went the other way, that's so funny